es una paselería de la paselería francesa que es un clásico de esta zona muy bonita antigua el sol no me ayuda mucho pero es parte de un montón de casitas que ya no están quedando muchas probablemente sospecho yo que sé por ejemplo es todo ese edificio antes habían esas casitas es un poquito el cruce en la calle andacoyo con california más o menos como que 34 cuadras de el cruce de bilbao con el metro y metro ahora y está la plaza pero miren qué bonita esa casita es estilo tudor es estilo inglés muy chéveres que por supuesto ya pues ahora han dado paso a otros edificios más altos que señor permito bien que ese pequeño encanto de aquella época sospecho yo años 40 años 50 miren qué bonito y atrás se ve ya las digamos construcciones más este más contemporánea más nuevas y a la vez también más populares no porque más gente puede vivir acá estas casitas ahora ya los terrenos pues van haciendo cada vez más caros y estas casitas esa familia ya las venden los hijos se van tienen que vender o cambia la economía de la familia ya no pueden mantener la casa probablemente este es un caso no imagina tremenda casa para una familia es costoso mantener una casa así y si no la tienes bien pues si no tiene mucho dinero mira como la tiene no la tiene entonces muchas familias son las decisiones de vender mejor la casa para no estar mal así de esa manera y estar mejor un departamento más chico por supuesto eso única y exclusivamente si llegan a un acuerdo que es todas las personas que hemos vivido todas las personas que hemos heredado así sea un caramelo o un mil millones de dólares no se sabe cómo es ese tema eso es así yo directamente no he sido muy no he heredado muchas cosas bueno tengo mi madre sabía así que no tendría por qué estar hablando esas cosas yo me escucharé a veces qué cosa no mucho que heredar tampoco pero si es una historia pues ocurra no ella le pasó por ejemplo con su familia directa mira qué bonita esas casitas es todo un barrio enorme va en grande de diferentes diferentes colores pero es el mismo estilo no estaría probablemente más nueva pero tenemos estilo aquí usted sabiendo esa chimenea la hicieron con intención de que funciona en su momento pero ahora ya no se puede ahora ya hace muchos años en santiago no se puede utilizar ningún tipo de este este digamos de quemar combustible de esa manera no sé cómo se dirige ese tipo de chimeneas para la calefacción ni nada prohibidísimo pena pero así pena capital te matan en la plaza de armas te cuelgan un poco menos por el tema de que santiago está ubicado geográficamente en un lugar que en su momento estuvo bien probablemente señor pero el día lo hizo muy bien pero ahora ya no ahora por digamos como ha crecido santiago me ha quedado ante esa casa también como ha crecido santiago y está todo rodeado de cordillera de montañas y de cerros que hace que la ventilación natural sea muy poca y la cantidad de gente que vive la cantidad de gente que tiene autos contamina y todo ese tema han hecho pues que sea una de las ciudades más contaminadas de latinoamérica entonces eso lo han tenido que cortar no el hecho de que cada casa tenga su propia chimenea digamos por calentarse porque acá es ahorita me muere calor pero sentido por lo general es un frío no recuerda que estamos bien al sur ahí están las basuras tipo de eeuu no tanto en estas unidades tú vas caminas en estos lugares y ves televisores este montón de cosas no sé si televisores pero eso tampoco es tan común pero ves cosas así que no necesariamente se ve en otros barrios ya así que ahora les hemos dado un poquito esta parte sigamos recorriendo la bonita ciudad de santiago los lugares que probablemente usted no visitaría si es turista que bacán que chévere que groso como dirían acá todo este especie de parqueo ya se llama línea 0 tienes una cámara y por seguridad al frente hay otra compañía que alquilan bicicletas o aquí en este caso yo no sé si alquilan los estacionamientos a las bicicletas yo no sabía decir por qué hay un tema sentamos sobre una estación del metro así que vamos a llegar en esa información para reservar su declaración estacionamiento de bicicletas no es que te dan alquilar es por eso que está así vacío probablemente en ese momento digamos que no hay mucha gente que venga por acá viene gente que viene deja su bicicleta toma el metro y después regresa no hay poquitas bicicletas pero mire qué bacán qué chévere que hay un lugar especial con su seguridad y todo el tema por supuesto para estacionar tus bicicletas y allá al frente si es digamos una compañía que alquila el tema de las bicicletas cuánto costará estacionarlas allá ya es un costo algo muy curioso no hay que estacionar bicicletas por lo general no quizás a ese nivel porque hay una infraestructura hay una hay un seguro hay una cámara y todo un caso un gasto por parte de las de los de esa empresa para hacerlo obviamente si usted quiere lo hace y al costado tiene el gratuito que está llenecito es parte del paisaje urbanístico de santiago yo creo que hay muchas partes de chile yo vengo de chile hace constantemente hace 25 años y hace 25 años que en casi todas partes santiago hay construcciones acá no hay el boom inmobiliario dura muchísimo muchos años ya a donde vaya usted santiago siempre en algún lugar van a estar construyendo un edificio y eso no es de ahora eso es como le digo yo de hace 25 años y lo voy a mostrar una característica de no solamente providencia pero en chile en general el espacio la cantidad de espacio que deja yo no sé que él solo me está iluminando muy bien entre edificio y edificio no son edificios hechos ya digamos en épocas que ya todo el mundo tiene auto y que tenían que tener obligadamente probablemente por su municipalidad es una cantidad de estacionamiento por departamento ya miro se lo amplio lo grande el espacio grande que han dejado todo por supuesto muy verde citó muy bien no yo creo que sí bastante si hay bastantes árboles y todo acá por todas partes pero sobre todo el espacio que dejan para la entrada y salida los autos para que la gente pueda seguir pasando es más acá hay un tema de una vía de una ciclovía no muy bien muy sencilla nada nada costosa pero un espacio exclusivo dedicado para las bicicletas que he dicho ese paso tengo que agregar hay muchísimas bicicletas constantemente y es una hora o sea mismo lo está viendo así que hay muchísimo digamos este es un aspecto mucho ciclista muchos ciclistas en esa parte santiago lo cual hace 20 años cuando vivió acá no había también hace con sus piruetas y todo el tema ya son expertos antes no había así que eso es un uno algo muy una decisión muy inteligente que está tomando los santiaguinos en utilizar su bicicleta ahora yo sospecho y estoy totalmente convencido que eso es por un tema del verano porque en invierno esta ciudad es menos amigable el clima no la ciudad el clima con el que anda por la calle ahorita yo no estaría ahorita ni cagando en invierno cambiando la que porque acá no nieva no hay nieve ni ni así cosas como que el hemisferio norte pero se hace bastante frío esta casa enorme que ahora pertenece a residencia universitaria del centro cultural de sara bucar es una residencia universitaria entre personas una familia y ahí al costado se pueden ver los edificios modernos grandes ya más no tan modernos de los años 80 y al fondo de todo mucho más grande aún con una especie ladrillo caravista que le vamos que me hace acordar siempre lo veo a bogotá en bogotá es muy así tiene que manita que esa casita vez ahora es una residencia estudiantil no pero era más o menos el estilo de la mayor cantidad de casas de para los hombres el diodoro ya es con ricardo león pero aquí no dicen león acá dicen lion no sé por qué eso siempre piso muchas gracias esta es la casa muy bonita que yo cuando pasaba por acá siempre la quedaba mirando decía que bacán y que chévere mirar esas puertas redondas así de madera da todo un estilo un diseño no es muy representante las ventanas son muy representativas de la zona con las puertas no no es como más original pero siempre con el estilo no el estilo esa de por aquí aquí han mandado aquí se han mandado un cambio pero radical estamos en el leodoro yañez con león son según su provincia hay una hay una bailarina peruana que tiene ese apellido y acá no había esto pues acá miran hecho todo un edificio nuevo y en el primer piso y han dejado para una zona comercial para que inteligentemente baje probablemente los gastos comunes del edificio pero eso sería lo interesante de estos proyectos y han dejado bien un espacio grande para que la gente camine por todas partes porque aquí ya no sólo vive gente pues cuando se trazó esto como ciudad eran todas puras casitas como yo voy a levantar la mano con mi botella porque acá si no nada es con líquido en la mano está ahí está ahí fregado está ahí cagado me todos los negocios antes todas esas tienen perdón casas ahora ya no pues ahora ya vive mucho más gente ha cambiado la ciudad crece y la municipalidad de providencia ha pensado muy bien y sus proyectos las licencias que dan agua los proyectos pues los he hecho como este de manera muy inteligente y ahora me estoy acercando al cruce de la avenida este salió de oro yañez y la venía que viene la avenida holanda que era uno de los lugares yo no vivía acá en el sentido en la teoría en la práctica si vivía acá porque la casa de dos de mis grandes amigos en chile que vivían en este departamento en este edificio que está acá esto era lo veo tan distinto lo veo diferente no era acá era donde creo que era ese edificio o más acá no porque era el leodoro ya ni así que claro tiene que haber sido este edificio pero qué distinto lo veo no pero tiene que haber sido este si no me equivoco es este segundo piso pero te lo juro que no ahorita no lo identifico creí que era diferente pero tiene que ser porque no hay otro edificio antiguo y este tiene que decir el famoso edificio de mis amigos en holanda con holanda perdón con el leador yañez es más evidente poder ver esa diferencia ese tamaño a distancia perdón distancia entre edificio y edificio que es utilizado para digamos para los estacionamientos para tener más espacio difícil edificio me hace una ciudad más vivible no no es como que la puerta o sea en la ventana de tu casa salió un edificio no hay una cierta distancia a mí siempre para llamar atención me gusta y he visto así también en caracas ya me hay toda una distancia en lima no en lima que es como que termine la casa en un metro legal y hay punto de sampan el edificio y otro y otro y otro y así y aquí me parece que hay más espacio y corre más aire también ya no 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 se siente tan viviendo en una de ahí espacio para las plantas para los árboles que son tan importantes no no te da la sensación de vivir en una jungla de cemento no sea buenos aires es un poquito así algunos bar sao paulo tengo entendido también que es así lima va por ese lado no que suerte que en santiago cuando lo planificaron esas partes de santiago vean dejado ahí están todos los espacios usted puede ver se hace una ciudad cómoda bonita fresca y sobre todo inteligente no yo creo que eso es una decisión inteligente mire aquí bonito la cantidad de árboles todos sembrados muy chéveres estamos ahora en el cruce de la avenida holanda con la avenida carlos antunes ya porque no es carlos antunes nadie te va a pronunciar así estás en carlos antunes esa es la pronunciación local yo no sé por qué se cuentan tanto las s y las letras y todo modifican el idioma mire usted acá puede ver por eso es la sombra arriba y un sol de verano pero así total y aquí es un oasis de frescura de ventilación a campo de sol de ventilación gracias a los árboles no sé la importancia de tener árboles no para todo no existe una algo que sea negativo en ese tipo de calles todas las calles deberían de ser así llenas de árboles por todos lados así danse en nuestras ciudades siempre pero yo era algo quizás no tan agradable pero me hay un edificio que dice se vende acá al frente hay también otro que dice se vende y en algunos lugares que he estado caminando también veo más estoy viendo más venta que arriendo que arriendo lo común en santiago ya era lo común ver el tema de la hora de bastantes de propiedades que están vendiendo yo no quiero adelantarme a decir ni afirmar de que el estallido social está provocando de que gente se vaya lo escuchado de algunos amigos me están diciendo de que sí que hay gente que está queriendo no sé si lo han hecho no porque tú sabes que la gente exagera un poco pero como que sí con la posibilidad de vender propiedades y largarse a otro país no que usted sabe que eso es lo que siempre han hecho las personas con cierto poder adquisitivo y al final dejan a la gente atrás protestando y no necesariamente contentas no no se hambre contentas en la en la historia de las ciudades latinoamericanas empezamos por lavar a cuba por ejemplo acá vemos otra calle el sol no me ayuda mucho también llena de árboles llena de sombra mira que bonito este edificio también y en ese edificio se da cuenta que hay un gran espacio entre la pista pública y la entrada del departamento en ese lugar ahí bueno hay una palmera sus arbolitos jardín que embellece al barrio lo hacen más bonito quizás menos rentable para la constructora porque hay un bastantes metros cuadrados menos que no puede vender digamos esa constructora pero a futuro esas propiedades no solamente van a valer más y van a ser más fácil de alquilar más fácil de vender y todo sino que el resto de la ciudad el planeta entero miren usted nosotros estamos disfrutando de esto nos beneficiamos de este espacio grande y bonito de las ciudades bien diseñadas bien organizadas mira y tienes a su tema para el tema de incendios y todo el asunto no es todo muy bonito esto después fue el futuro para la para una de las ciudades que ya se ven ya se van construyendo en latinoamérica tienen que ser muy bien ahí les estamos dando una de las pocas pintas que se puede ver en este barrio una pinta muy inteligente una pinta muy bien pensada que no es violenta que no es violenta ni que te está diciendo que corres algún tipo de riesgo por así decirlo pero está puesta muy bien inteligente yo soy más de ese tipo de pintas de ese tipo de protestas probablemente en este tipo de barrios que yo creo que va a hacerte mucho más pensar a alguien pensante que es el que podría cambiar compadre el que no piensa no va a cambiar bueno tuve un pequeño inconveniente justo se acabó la pila cuando son los sistemas y se cae la pila mejor pensando yo que será bueno lo que iba no va a cambiar esta gente mira que no va a cambiar así como del otro lado tampoco gente que va a cambiar igual de esto entonces yo creo que es un poquito ocioso no están insistiendo en ese tema me parece esto mucho más inteligente lo que quiero decir un poco la protesta no eso es algo muy sencillo la pinta puede haber una instalación mucho más grande o qué sé yo no pero tanto entender de que una persona puede ser más inteligente cuando comparte que demostrar que tú le puedes sacar algo a esa persona de la misma manera que te lo está sacando de tipo que se viente que te lo está sacando está pagando un sueldo bajo se está robando tus impuestos y que se metió en política no se está aprovechando de tu condición de ciudadano con un sueldo mínimo ya porque probablemente no te capacitaste totalmente no pudiste pagar una capacitación precisamente por el mismo motivo que tus padres también ganaron un sueldo mínimo entonces hay todo un tema de abusos sociales que no solamente son en Chile por si acaso ocurre en todas partes del mundo por si acaso yo creo que ustedes lo saben ahora eso a muchos de personas que protestan que no los quieren comparar eso está complicado pero bueno la conclusión es que ese tipo de procesa de presión son más inteligentes que romper el metro o que romper edificios y negocios donde vive gente y trabaja gente igual que usted que gana mejor dicho el mismo sueldo que usted